Con un comentario en su cuenta de Twitter, Verónica Llinás generó un escándalo. Fue cuando reveló que la acusación pública por destrato de Valeria Bertuccelli de parte de Ricardo Darín había sido analizada por actrices argentinas. Sin embargo, el colectivo tomó la decisión de no apoyarla públicamente, tal como hicieron con la denuncia penal por violación que Telma Fardín contra Juan D'Artes se trató en asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia, aseguró la actriz ante la consulta sobre este tema de una usuaria. La consulta de una usuaria en Twitter y la respuesta de Verónica Llinás. Ahora, Llinás brindó más detalles y explicó la decisión de actrices argentinas. Primero agregó en un nuevo mensaje en la red social, Esres. Los medios, actrices argentinas apoyó una denuncia de violación a una menor. Se acusa a una persona ya denunciada varias veces por otras compañeras. No todo es lo mismo. No corran el foco, Esres. De los medios, arroba actrices barra baja ar apoyó una denuncia de violación a una menor. Se acusa a una persona ya denunciada varias veces por otras compañeras. No todo es lo mismo. No corran el foco por favor, Verónica Llinás, arroba blinas. December 17, 2018. Luego, en declaraciones con el portal Teleshow, aclaró que ella conoció la denuncia de Bertuccelli, que luego fue apoyada por Erika Rivas, cuando habló en el programa de Luis Novaresio. Y en ese momento, Valeria no formaba parte del colectivo Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Lo que pasó fue que una compañera trajo a una asamblea el caso y se puso en evaluación. Bueno, no hubo quórum. ¿Por qué? Eso pertenece a las razones de cada una de las personas que estuvo presente y que decidió, contó, luego pidió, no embarrar la cancha con este tema y dejó en claro que las actrices no pueden hacerse cargo de todas las situaciones de abuso existentes. No podemos ayudar a todas las mujeres que han sido abusadas. No tenemos medios, ni tiempo. No somos el Estado. Somos actrices y, desde nuestro humilde lugar, hemos hecho un colectivo. Si se acerca una compañera con denuncias concretas, vamos a prestarle oídos, hablamos con ella y haremos todo lo posible para ayudarla. Nosotras respondemos frente a las denuncias que aparecen en las asambleas. Esto fue un caso concreto y era muy grave, una violación a una menor que manifestó la intención de judicializar. Frente a eso, obramos en consecuencia, agregó Ginas, que pidió que no se compare con el caso de Bertuccelli porque, son incomparables. No es del mismo tenor. Cerró. Cerró.